Las bancadas del PRI, PT, PANAL y Verde Ecologista de México en el Congreso local presentaron iniciativas para crear una nueva ley de fiscalización y una más a la ley para el servicio profesional de carrera de la Auditoría Superior del Estado que garanticen una revisión más efectiva de las cuentas públicas. Pero no podemos seguir esperándonos sin hacer una propuesta formal que ojalá la resuelvan a la brevedad posible. Esto va aparejado con una ley del servicio profesional de carrera de la Auditoría Superior del Estado. Todos los organismos, cualquier ciudadano, pide que los auditores, que la gente que audita ya sea a una empresa o ya sea a un ente fiscalizado, sea lo más imparcial posible. Sabemos que así ha sido consignado en los medios de comunicación, así lo señaló en su momento el propio Auditor Superior del Estado, que las revisiones están partidizadas. ¿Qué requerimos en la Auditoría Superior del Estado? Requerimos de gente profesional, de gente que tenga el carácter de auditores y revisen sin tendencias partidistas. Ese es el objetivo de esta ley.